El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado el Ministerio de Defensa en su primer viaje a España desde que asumió el cargo en octubre. Junto con Pedro Morenés, ha recibido los honores y pasado revista La Guardia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado la OTAN, Jens Stoltenberg. A continuación, ambos mandatarios han mantenido una reunión de trabajo. España liderará la primera fuerza de muy alta disponibilidad de la OTAN durante 2016. Será la punta de lanza aliada y estará dirigida desde Vétera. Además, las Fuerzas Armadas Españolas participan actualmente en distintas operaciones de la Alianza Atlántica en pro de la seguridad en el mundo. Gracias. 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 Gracias.